Las calles de Medellín se llenaron de color con la feria al ritmo de bicicleta, un escenario para mostrar el talento y la creatividad de los antioqueños a bordo de una bici. Como Filberto Ortiz, quien mediante el reciclaje creó esta llamativa chiva. Tiene 4.660 chapas, tapas de gaseosa. Y bueno, una cantidad de envases que pudo ha sido 280 o 300 para convertirlas en flores. La feria premiará a los tres primeros puestos de las categorías sostenible y familiar, antiguas y vintage, al trabajo en bici, personajes famosos y flores, carrozas y comparsas. Mi bicicleta está inspirada en que mi labor en el mundo es pintor. Entonces todos estos elementos yo los utilizo diariamente para cumplir mis labores. En la versión 2024 de la feria al ritmo de bicicleta, cerca de 800 personas se inscribieron para participar.